¿Lo ve simpático a Marco usted? No, eh... No lo ve, no lo ve simpático. Este, Marco tiene sus cosas por ahí. ¿Usted lo ve simpático? Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Pero sí o no, Astrid, a ver, ¿es simpático o no es simpático? Ya, sí. ¡Ah! A ver, a ver. ¡Mirá vos! Esos huevitos quieren saber. Bien, la pregunta es, Marco, ¿usted la ve simpática, Astrid? Y en la noche la verdad. ¿Cómo que no sabe? ¿Sí o no? Toda mujer es bonita, toda mujer es simpática. Oye, pero para una cosa, para. A ver, ellos no les gusta hablar, pero los compañeros son los que saben más. A ver, a ver. Natalie. La verdad es que Marco actúa así cuando no quiere ser descubierto, pero que cuente cómo le fue anoche en la cena, Marco. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para para un rato! Astrid, no. A ver, o sea, ¿está diciendo que se fueron a cenar, Marco? ¿Cómo es eso, Marco? Cuente todo. No, 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 no. A ver, mentira. Yo le dije a Marco, te cuento que hoy voy a, vamos a hacer noche de chicas, vamos a ir a sushi. ¿Qué? ¿Iba a ir Astrid? ¿Qué? Se cruzó todo el, bueno, cruzó toda la oficina nada más. Es verdad, están todos de testigos. ¿Pau, es verdad? Astrid me dejó plantada por irse a la cena con Marco. ¡Epa! ¿Y saben quién está dolida? Su gran amiga, Yara. ¿Por qué está dolida? Porque a mí eso no me lo había comentado Astrid. ¿Por qué? Porque su amiga soy, porque su amiga soy yo. Porque su amiga soy yo. Ah, ya, la verdad. Es amiga de Marco, Astrid es mi amiga. Ya van a empezar. ¡Ay, tan bonito estamos! ¡Ay, el amor, qué lindo, qué bonito! Espera, Ronald, una más. Ronald, Fernando, ese corazoncito ocupado. Ah, ahí vamos casi por ocuparse, pero... Dolido, lo ha escuchado. Rojo o amarillo.